La plaza del Centro Comercial Millennium recibió a los venezolanos que con fuerza, constancia y tenacidad participaron activamente en esta segunda jornada del firmazo a favor del revocatorio. El sol quemaba hasta el pensamiento, pero la convicción de los ciudadanos que quieren un cambio de gobierno. Las comunidades populares, en las zonas populares ha sido muy impresionante la afluencia de personas porque esas han sido las más afectadas, las personas de clase baja son las más afectadas de este régimen que lo único que ha hecho es empobrecer a todos los venezolanos. El llamado, sincero, vete, renuncia, vete lejos, vete para Cuba, en una balsa, no sé, vete lejos. Conversamos con Argenis Molina, quien se gana la vida vendiendo café. Asegura que se siente abatido por el alto costo de la vida. Todos tenemos necesidad, tenemos hambre, no tenemos nada para comer, a eso me da como ganas de llorar, pero todo atacado. En la UCB los estudiantes catalogaron este firmazo como un hecho sin precedentes. Dicen que es necesario un nuevo gobierno que traiga oportunidades para todos. Nicolás, te olvidaste de la universidad. Tú y tu gobierno se olvidó de la universidad. Solo se dedicaron a entorpecer el crecimiento profesional, que los estudiantes se desarrollaran científicamente. Es por esto que hoy los estudiantes decidieron pasarte factura. Los jóvenes no tenemos futuro, no tenemos la oportunidad de vivir nuestra juventud plenamente y creo que el país necesita un cambio. La mala gestión de gobierno nos ha llevado a una crisis significativa en el país y es necesario que se activen los organismos competentes para poder solucionar este conflicto. El gobierno ha puesto muchas trabas a una salida constitucional. Es de resaltar que gracias al largo trabajo de voluntarios de los partidos políticos de la unidad, se hizo posible que en tiempos récord se ejecutara la logística y estrategia necesaria para la instalación de los puntos de recolección de las firmas. Bueno, ha habido en verdad mucha receptividad por parte de la población estudiantil. Estamos absolutamente organizados, todas las fuerzas políticas están aquí unidas, todos bajo el mismo discurso, todos colaboramos, es toda una gran mesa, digamos, donde todos podemos firmar y todos podemos estar. Al final de la tarde de este jueves se conoció que encapuchados rojos irrumpieron a las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela sustrayendo algunas planillas. Sin embargo, líderes estudiantiles aseguran que este tipo de acciones violentas no impedirán el cambio que necesite el país.